Bienvenidos a nuestra última emisión del día. El ropero de inclusión del corazón del Valle ya abrió sus puertas en el barrio Guayacanes, en Turuá. La red de mujeres comunales y comunitarias ofrece prendas de la mejor calidad gracias a las donaciones de los Vallecaucanos. En otras noticias, mañana jueves, la Sala Beethoven de Bellas Artes será escenario de 40 músicos que deleitarán a los Vallecaucanos con los sonidos de la banda departamental del Valle del Cauca. 60 estudiantes de la institución educativa Ciudad de Cali recibieron la visita de la gobernadora Clara Luz Roldán durante la toma a la Comuna 11. Durante el encuentro, niños, niñas y jóvenes compartieron sus experiencias desarrollando proyectos del cuidado del medio ambiente a través del reciclaje, transformación de residuos y huertas caseras. Por eso fue que creamos este programa de monitores ambientales, porque son ustedes, nuestros niños, nuestros jóvenes, los adolescentes, los que nos van a ayudar a concientizar. Muy hermosa la que están haciendo nuestros gestores ambientales a través de un programa muy importante que estamos desarrollando en INSIVA. Los objetivos que tenemos para esta huerta es poder fomentar una enseñanza que no sea solo para el momento, sino que podamos llevar esa enseñanza a otras personas, que podamos enseñar a otros cómo sembrar, cuál es el proceso de las plantas y todo lo que conlleva. Durante el encuentro con la gobernadora, los niños, niñas y jóvenes recibieron un reconocimiento por su compromiso con el cuidado del medio ambiente. Además, la mandataria resaltó el papel que cumplen por fuera de las aulas como replicadores en el cuidado del medio ambiente. Ustedes tienen que ser multiplicadores y en sus casas mostrarles todo lo que ustedes hacen, que en vez de botar el papelito del dulce o de la chocolatina o de cualquier cosa a la calle, ustedes están llenando unas botellitas. Eso hace que estemos protegiendo el medio ambiente. En total, son más de 1.200 monitores ambientales en todo el Valle del Cauca los que visibilizan el trabajo que se hace desde la gobernación del departamento para generar conciencia sobre el cuidado de los recursos naturales. En una pasarela organizada en el barrio Guayacanes en Tuluá, modelos hicieron una demostración de las prendas de segunda mano que fueron donadas por los vallecaucanos que materializaron la apertura de una nueva sede del ropero inclusión en el corazón del valle, liderada por la red de mujeres comunales y comunitarias de Tuluá. Y realmente muy contenta porque la gente nos apoyó. La universidad, por ejemplo, nos llevó cantidad de ropa y en estos días nos compartían de que siguen todavía en la campaña porque es lo más importante. La campaña hoy se inaugura el ropero de inclusión, pero esta es una campaña que debe continuar. Felicitaciones a estas mujeres y yo sé que esta unidad de negocio le va a servir muchísimo. Además, estamos ayudando al medio ambiente. Esto no sería posible. De verdad, gracias Lina, a la red de mujeres comunales que hoy están aquí, nos acompañan y a ustedes siempre, siempre, gracias. Gracias a todos. Este ropero que se ubica en la carrera segunda C número 2050 se convierte en una elegante boutique donde los turueños podrán adquirir prendas de excelente calidad y a buen precio. Y aquí seguimos recibiendo todo lo que nos quieran donar y nos pueden llamar que nosotras vamos a recoger las donaciones. Nuestra línea institucional 314-812-6633, allí nos escriben o nos llaman y nosotras vamos hasta donde nos digan para que nos sigan apoyando. Con esta unidad de negocios, la red de mujeres comunales y comunitarias de Tuluá podrán fortalecer su economía con la venta de prendas de todas las tallas, zapatos y accesorios entregados por la gobernación del Valle. El sonido del clarinete acompañado de otros instrumentos de viento y percusión estarán presentes para deleitar el oído de los vallecaucanos durante el noveno concierto de gala Reflejos Musicales de la Banda Departamental del Valle, que se realizará este jueves 29 de septiembre en la Sala Beethoven de Bellas Artes. Un concierto muy especial que hemos titulado Reflejos Sinfónicos y es que integra piezas descriptivas, programáticas, que a través de las notas musicales han de llevarnos a momentos, a situaciones, a paisajes. Vamos a hacer obras internacionales, pero hay un ingrediente especial de este concierto y es que vamos a meterle la mano fuerte a nuestra música colombiana y sobre todo vamos a darle apoyo a nuestros compositores, a nuestros nuevos compositores colombianos. Este encuentro musical iniciará a las 7 de la noche y tendrá la participación del solista colombiano Steven David Pérez Pantoja y al maestro Leonardo Marulanda, quien tendrá el honor de dirigir en escena 40 músicos que integrarán la banda departamental. La entrada de este evento será libre. La Unidad Especial de Rentas del Departamento recuerda a los propietarios de vehículos con placas matriculadas en el departamento del Valle del Cauca, que el próximo 30 de septiembre vence el plazo para el pago del impuesto del vehículo automotor del segundo rango de placas. Aquellos vehículos que terminan en placas 3, 3, 4 y 6, 6, 6 deben hacer el pago a más tardar en esta fecha. Los canales de pago que tenemos para pagar este impuesto son todas las entidades bancarias que pertenecen al Grupo Aval, el Banco de Vivienda, Banco Mega y a través de nuestro portal www.valladelcauca.gov.co donde tenemos habilitado un botón PSE. Es importante también recordarle a los contribuyentes que deben pagar oportunamente este impuesto porque de lo contrario pueden ser objeto de sanciones e intereses moratorios. El calendario continúa vigente con los plazos establecidos. El tercer grupo de placas que va de la 6, 6, 7 a la 9, 9, 9 y todas las motos con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos deberán realizar su pago antes del 31 de octubre de 2022. Vivir en el Valle es un goce. Y no es cuestión de suerte, al Valle lo mueve su gente. Nada nos detiene, siempre vamos adelante. Porque los Vallecaucanos estamos hechos de grandeza. En el Valle somos imparables. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Finalizamos nuestra emisión y recuerde ingresar a nuestra página web www.valladelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!